Y ahora estoy en el maíz Paco y cocaína, ese no es el haz Pero tú y a lo siempre Vida mala en los dientes Pero tú y a otro plan Y ahora estoy en el maíz Paco y cocaína, ese no es el haz Pero tú y a lo siempre Vida mala en los dientes Pero tú y a otro plan Tengo el peso de miñera y en el barrio de colgantes Por eso no hay espacio para la chain de diamantes Los guachos terminaron siendo lo que vieron desde chicos Por eso conozco más rastreros que cantantes Apenas tengo 16 Pero sé bien que los momentos más felices que pasen Nada tienen que ver con plata Hoy escribo esto en otro vuelo Pero aún no vida el suelo Y menos jugar en pata Perdóname mami No siempre fui sincero Quería ser perfecto Ni que ando con una folly Perdóname mami No creo en lo correcto Sueño con conciertos No voy a andar de running Y ahora estoy en el maíz Paco y cocaína, ese no es el haz Pero tú y a lo siempre Vida mala en los dientes Pero tú y a otro plan Y ahora estoy en el maíz Paco y cocaína, ese no es el haz Pero tú y a lo siempre Vida mala en los dientes Pero tú y a otro plan Estoy en el top Dudo de mi alrededor Pero mis reales la suben Vivo mejor Pero aún no salí de morón Y mi mente está en las nubes Pero si así El tiempo me lo va a decir Quién se fue, quién se quedó Vivo en el mood de vivir Antes de morirme Estoy en el maíz Paco y cocaína, ese no es el haz Pero tú y a lo siempre Vida mala en los dientes Pero tú y a otro plan Y ahora estoy en el maíz Paco y cocaína, ese no es el haz Pero tú y a lo siempre Vida mala en los dientes Pero tú y a otro plan Y ahora estoy en el maíz